Hola, soy Ana María Herrera Agustín, artista plástico de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Desde el año 2005 he sido instructora del Taller de Exploración Plástica Infantil. Desde el 2010 he incursionado como artista plástico de mi comunidad. Actualmente soy directora del Centro Cultural Las Artes Nativas, un espacio independiente aquí en nuestro municipio. He realizado siete exposiciones individuales. Agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura con el proyecto Los Artistas en su Espacio. En este momento quiero compartirles parte de mi proceso creativo, los materiales que utilizo, así como toda la obra pictórica en el cual el realismo mágico se hace presente. Seres Mágicos de Ana Herrera Los Seres Mágicos es una serie de piezas mixtas en temple, en cáustica, tinte natural, sobre comales de barro cocidos redondos y cuadrados, tinte sobre papel con pigmentos naturales. Seres Mágicos son los seres energéticos, muestran los colores de la tierra y demuestran mi proceso creativo a través de técnicas que pintores primitivos realizaron. Y yo los llevo a la práctica con medios naturales de mi comunidad, así como medios naturales como aglutinantes. Mi temática es acerca de rescatar la oralidad y conocimientos a través de mitos, leyendas, costumbres que se han heredado de generación en generación a través de mis abuelos, así como los abuelos del Cantillán, del Centro de las Artes Indígenas, del Parque Temático Takil-Zukut, así como nuestro ya fallecido Tata Juan Simbrón, quien me transmitió este conocimiento mediante la cátedra o estudio. El diálogo que prevalece en la obra es a través de la transmisión del conocimiento técnico, de la obtención de tintes orgánicos e inorgánicos, y la tradición oral mística e intuición chamánica, enseñanza que en su oralidad se ha encargado de preservar los conocimientos originarios. Los seres mágicos recrean todo lo transmitido, que han pasado de generación en generación, como los mitos, leyendas, historias que se cuentan en las comunidades. Mostrar y rescatar el uso de estas técnicas pictóricas, que fueron utilizados por pintores primitivos, que valiéndose de los recursos naturales, los pigmentos, arcillas, tierra, barro, piedra volcánica y tintes vegetales, lograron expresar la emotividad de su tiempo. Estas técnicas cazan con soportes con barro cocido, papel natural, madera, etc. Durante décadas me he dedicado a trabajar esta técnica y temáticas que se contemplan perfectamente. En los últimos siete años he desarrollado mis tintes y soportes de barro, y pude documentar varias experiencias sobre los materiales a través de escritos describiendo el proceso creativo con fotos y video. Los pigmentos son muy nobles y generosos, ya que se pueden mezclar con diferentes medios naturales, como huevo, nopal, ceras, etc. Los pigmentos naturales que he observado desde ya hace siete años, he visto todo su proceso, algunos tintes no han cambiado de color ni se han degradado otros en sí. La preparación empieza desde localizar el espacio para obtenerlos, se realiza un ritual de permiso, se toma, se seleccionan, maceran, limpian, después se pasan al proceso de la molienda, se realiza un cernido muy fino hasta obtener el pigmento deseado. El medio para fijar o aglutinantes es a través de huevo, baba de nopal, conservando aceites que utilizan en la plástica, como su fijación y permanencia. Todo este proceso mantiene una relación con la obra, que se realiza ya que podrá utilizarse en soportes como placa con mal de barro cocido, madera, papel natural, etc. ¿Por qué trabajar con estos materiales y los seres mágicos? Para mostrar mi proceso creativo a través de técnicas que pintores primitivos realizaron. Yo los llevo a la práctica con medios naturales de mi comunidad, así como medios naturales como aglutinantes. Mi temática es acerca de rescatar la oralidad y hacer voltear a las personas hacia este acervo o conocimiento propio. Actualmente me encuentro realizando los patrones gráficos de la Huasteca. Es una serie donde estoy interviniendo la fotografía y los hilos son el cabello de las mujeres indígenas de mi comunidad. Muchas gracias.